Bueno, el mineral de palia se encuentra en el segundo mapa, para la gente que no sepa, para la gente que sí sabe, obviamente lo vas a ver Y hay cuatro puntos exactamente donde vamos a ir, donde sale palia El primero es aquí en esta cueva Primer punto donde vas a encontrar el mineral de palia Lo bueno es que justo encontramos, porque es que no encuentres, es como que la gente no va a decir No, que tráqueme staffa, mentira Bueno, ahí está Vamos por el segundo Acá también sale, obviamente, pero bueno, esta vez dropeó piedra También piedra, y acá otro de palia Hay que tener suerte Ok, listo Entonces, bueno, ya está este lado Y bueno chicos, ahora estamos en el segundo punto, aquí justo donde está Nahuma Este, justo en la parte de arriba de su tallercito, vamos a empezar Todo, vamos a ir por aquí Y vamos a entrar a la cueva Había hierro atrás, me dio ganas de picar, pero bueno, ahorita estoy haciendo el video Ok, acá arriba puede salir palia Lamentablemente no hay Ok, acá también, acá también sale palia Tampoco no hay Ya lo han farmeado Acá también sale palia Y si tienes Uy, espérate Se huyó Ok, y si tienes suerte, acá también En esta parte de acá Ok Bueno, salimos, entramos a la cueva Ya estamos en la cueva Seguimos bajando Y nos vamos a la parte derecha de aquí Justo donde pesca las rayas Y acá también puede salir palia Acá también te puede salir palia Acá Salió piedra Y acá hay otra Y acá también en la entrada Y te siempre también sale Bueno Ok Salimos de la mina, apareces acá Y todo por aquí ¿Sí? Ok Ok, acá hay más palia Pero bueno Acá también sale palia Mira, justo por ahí Acá sale palia también Uy, que estoy usando ese importante Se bota la seda Y también este El bosadito vale 250k Perdón, 250k 250 de oro Ok Entonces sale palia ahí al frente Palia acá también Sale acá Y sale acá Pero bueno Lamentablemente solamente encontramos la otra palia Ah no, mira Acá hay Está oculto Ok Ahí tenemos Volvió a salir palia Bueno Llegué justo cuando va a dropear Ok Ahora de aquí Nos vamos hacia allá De aquí Vamos hacia acá A la entrada de aquí Y acá aparece más palia En esta parte Siempre en la parte de aquí Siempre en la parte final de esta parte Ok Uy, mira Justo dropeó el otro Es que más suerte no puedo tener Es que a esta hora La gente se pone a farmear O sea, más suerte no puedo tener para el video Ok, listo Siempre sale en esta parte del palia En esta ruta de aquí Ok Ya hicimos la primera ruta Que es aquí la cueva La segunda Que es todo por aquí arriba Caemos A la mina Empezamos en la parte superior Después caemos en la parte inferior Y en todo En ese transcurso Hay mineral de palia Luego de la mina Aparecemos En la parte De aquí De aquí Y por aquí subimos Para ir a la otra parte de palia Que está en este lado Y en la tercera Es en esta parte Donde estamos Y ahora vamos a ir a la cuarta Que es acá Así que vamos por allá Bueno chicos Ya estamos en el cuarto punto Aquí Justo donde estamos Y aquí sale palia Todo alrededor Puedes encontrar Lo que es palia aquí Justo donde estoy Bueno no está Todavía no No dropea Vamos a encontrar Otro palia por acá Siempre en los bordes Todo en este borde De este cañón sale Ok Acá tenemos Siempre en el borde Puede salir acá Acá donde estoy Acá Acá también Acá también Y acá también creo No recuerdo Pero siempre En todo el borde Tanto arriba Como en abajo Mira acá justo Salió un poquito No sé si ya estaba Pero bueno Esta es toda la ruta De palia Así que nada chicos Espero les haya gustado El video Espero les haya hecho De utilidad también Así que nada Espero les haya gustado Si es así Puedes dejarme un like Suscribirte Y nada Nos vemos en un próximo video De palia Así que cuídense Un abrazo para todos Bye B ¡Gracias!